Bien, las ecuaciones de diseño para poder fabricar una red de difracción dedicada a la compensación de dispersión las tenemos aquí expresadas, también las tenemos desarrolladas con detalle en el material del curso. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es definir una variación de la fase de tipo cuadrática, si hacemos esto y utilizamos este tipo de fase dentro de las ecuaciones de acoplo de modos obtendremos como respuesta un retardo lineal, fijaros que la fase cuadrática viene definida por z al cuadrado y controlada por un parámetro que le da la fuerza, en este caso lo hemos llamado f. Si utilizamos este tipo de fase, este tipo de función cuadrática vamos a obtener un periodo de la perturbación que va a estar distribuido lineal, aquí concretamente este k de z es justamente lo que podemos denominar o que se denomina la frecuencia espacial, es decir la inversa dos pi partido de el periodo de Bragg, es un concepto de frecuencia espacial y como vemos la frecuencia espacial de la perturbación pues está, tiene un valor central pero tiene un término de variación. Y el término de variación como vemos depende linealmente con z, o sea que ya vemos que dentro de la red de difracción tenemos una variación lineal de esta frecuencia. Bueno, hay un parámetro de diseño importante que es la longitud mínima que tiene que tener la red de difracción para poder realizar la compensación y es muy fácil de calcular y muy intuitivo, fijaros que en la parte del numerador vemos la dispersión cromática en pico segundos partido nanómetro y kilómetro que tenga la fibra, multiplicado por la longitud de fibra en kilómetros y multiplicado por la anchura espectral en la que queramos asegurar esa compensación. Fijaros que cuando hacemos este producto, los kilómetros se van con los kilómetros, nanómetros se van con nanómetros y nos queda lógicamente pico segundos, es decir, son los pico segundos que se han acumulado entre el extremo, la longitud de onda de nuestras señales, entre los dos extremos, al propagarse por la longitud de fibra. Bien, esto será, esta acumulación temporal es la que tenemos que compensar mediante la red de difracción, lo que hacemos es dividir por el retardo de grupo de la propagación por unidad de longitud. Fijaros que está expresado en pico segundos por metro, sería lo que tarda la luz en propagarse por una fibra, que será lo que ocurra dentro de la red de difracción. Se propagará, pero va y vuelve, por lo tanto, el retardo será el doble que en una propagación en un único sentido, por eso aparece aquí un dos. Si tenemos en cuenta esto, es muy fácil calcular cuál será la longitud de fibra que necesitamos. Bueno, si hacéis estos cálculos, veréis que para una instancia de cincuenta o cien kilómetros de fibra con una anchura de un nanómetro, pues se puede hacer muy fácilmente, ¿no? Podemos hablar perfectamente de mil pico segundos. Si multiplicamos cincuenta kilómetros por veinte pico segundos, nanómetro y kilómetro, y por un nanómetro, son mil pico segundos. Y teniendo en cuenta que el retardo de grupo por unidad de longitud con ida y vuelta corresponde con diez pico segundos por milímetro, pues vemos claramente que nos hace falta una reafracción de cien milímetros. Por tanto, estos componentes sí que son largos, van a ser largos precisamente porque realizan una función de retardo en función de la longitud de onda y tenemos que compensar esos grandes retardos. O sea, en cincuenta kilómetros, hemos hecho el cálculo, pues un componente de cien milímetros, estamos hablando de diez centímetros. Tampoco es algo excesivo, pero a partir de aquí, pues, queremos compensar mayores distancias de fibra, tendremos que imaginar redes de difracción también más largas. Finalmente, dentro de lo que es el diseño, pues, quedaría fijar cuánto vale el parámetro f, ¿no? Porque en función del parámetro f, lógicamente, también se producirá un distinto comportamiento. Aquí viene representado de manera esquemática, también muy intuitiva, el comportamiento. Se ve el retardo de grupo de la fibra óptica. En este caso, el eje horizontal es la pulsación y está representado el retardo, ¿vale? Esta recta que va decreciendo es el comportamiento también típico. Al estar representado en función de la pulsación, ahora es justo al contrario que en la transparencia anterior. Y la red de difracción que necesitamos es esta que veis. Es una red de difracción que tenga una pendiente creciente. O sea, el objetivo nuestro sería la traza roja, pero, lógicamente, bueno, el comportamiento reálogo, pues, puede diferir ligeramente dependiendo del tipo de enventanado que se utilice, de la intensidad de la red, etc. Bien, si os fijáis, este sería el retardo máximo de la red de difracción, es decir, dos veces su longitud dividido por la velocidad de grupo. Este es el cálculo que hemos hecho antes. Y aquí también podéis ver, se representa, esto sería una representación de la red de difracción, pero puesta sobre el eje de tiempos. Y esta sería una representación de la red de difracción, pero sobre el eje de pulsación. Con este parámetro, con esta definición de fases, vemos que la pulsación de Bragg ahora es dependiente de z, es decir, las pulsaciones a las cuales se va a reflejar la luz en cada punto de la red de difracción depende según esta función, que la podemos utilizar también para nuestra conveniencia para realizar el diseño del componente. Bueno, la forma de elegir el parámetro f, pues veis, lo tenéis aquí sustanciado en estas dos expresiones. Dependiendo de la anchura espectral que vayamos a filtrar, un nanómetro, medio nanómetro, dependiendo de la anchura espectral que tenga que tener nuestro componente, pues lógicamente tendremos que dimensionar f. Ya con esto quedaría resuelto el problema de diseño, obtendríamos una función de fase y podríamos simularlo con las ecuaciones, con la integración de las ecuaciones de acoplo de modo, tal y como se os comenta en la información adicional que tenéis en el curso. Bien, finalmente hay un aspecto muy importante que es el enventanado del coeficiente de acoplamiento en este tipo de redes de difracción con chile lineal. Para redes de filtrado eliminábamos lóbulos secundarios, pero en este caso el enventanado es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que va a eliminar son fluctuaciones muy fuertes que se producen en el retardo de grupo. Este sería, el rojo sería el retardo de grupo de una red de difracción con el coeficiente de acoplamiento plano, sin ningún tipo de enventanado, diseñada adecuadamente con el parámetro df adecuado, pero vemos que tiene una tendencia con la pendiente deseada, pero tiene unas fluctuaciones muy fuertes. Estas fluctuaciones se producen precisamente por el efecto interferométrico entre los dos extremos de la red de difracción porque tiene un salto abrupto en los extremos. Para eliminarlo, porque obviamente así no vamos a obtener una respuesta adecuada en nuestra compensación, necesitamos algo muy recto y que no tenga oscilaciones en el retardo, lo que vamos a utilizar es un enventanado. Es decir, vamos a eliminar los flancos abruptos, vamos a enventanar el perfil, aunque eliminemos ciertas bandas de longitud de onda, en general tampoco es un problema, se va a producir una pequeña distorsión, pero lo que vemos, en este caso en la traza verde, es que se eliminan por completo las oscilaciones del retardo, al menos en la zona de interés, si os fijáis sería esta banda, aquí está representado el módulo, la reflectividad del componente. Tendríamos lógicamente disponible esta banda para compensar dispersión cromática. Se ha reducido el ancho espectral al hacer el enventanado, pero esto también lo tendríamos que tener en cuenta en los mecanismos de diseño. ¿De acuerdo? Bien, con esto hemos terminado la segunda aplicación, comentar que es muy importante esta aplicación porque es un componente que resuelve el problema de la dispersión cromática para determinadas distancias, siempre y cuando la redifracción nos supere, digamos, componentes muy largos, 10, 20 centímetros, se han demostrado hasta componentes de 40, 50 centímetros, pero esto ya estaría en el límite. Y por otro lado, pues está muy bien porque no incurrimos en pérdidas, porque la red de difracción se puede diseñar para que tenga una reflectividad cercana a uno, y como habéis visto, las pérdidas de un circulador son menores a medio decibelio por cada paso, por lo tanto es un componente que no introduce casi pérdidas y resuelve el problema de la dispersión cromática. Muy bien, pues con esto hemos terminado la aplicación, gracias por vuestra atención.